Impulsado por la compañía Marionetas de la Esquina, el Centro Cultural Atitería Casa de las Marionetas es un espacio que integra las artes con los títeres para estimular el desarrollo de los niños. Empezamos a pergeniar la idea de un centro cultural dedicado a el arte escénico para niños con títeres. Entonces, logramos muy poco a poco, con mucho esfuerzo, este espacio. A través de un concurso logramos el terreno, después apoyos de diferentes organismos. Este espíritu nace con el objetivo de enseñar, pero sobre todo de hacer un teatro para niños con calidad. Cuando hablo de calidad es pensar que los niños son seres exactamente con la misma inteligencia de nosotros, únicamente con un poquito menos de información. Información que los adultos estamos obligados a darle, ya sean los maestros, ya sean los artistas, ya sean los padres, los tíos, los abuelos, saber que esos niños son el recipiente de todo lo que los adultos les decimos. No sé si somos los mejores, no sé si somos los medianos, lo único que le quiero decir es que ese compromiso está imbuido, es parte de la esencia de todos los que aquí trabajamos, la calidad para los niños. Con más de 40 años dedicándose a los títeres, Lucio Espíndola, uno de los fundadores de este espacio, ha sido un referente e impulsor de este tipo de teatro en México, y por tal motivo ya se le prepara un homenaje por su trayectoria. Crear un títere no es hacer una bolita con un ojito, algunos lo hacen, pero en el caso de Lucio lee a fondo los personajes, analiza el carácter como un buen actor, porque él ha sido un muy muy buen actor, y entonces concibe al personaje, y eso nos permite a nosotros que ese títeres tenga la expresión suficiente para llegar a la emoción del público. Vamos a sacar un libro de Lucio con sus títeres, y muchos escritos que ha hecho a través de los años, de por qué trabaja con títeres y cuál es su concepto de los títeres, y también yo voy a sacar uno sobre dirección de escena. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.